Nos sorprendemos porque presenta dos proyectos referentes y pidiendo informe al Instituto de Energía, otro pidiendo el saneamiento del pasivo ambiental y de qué manera YPF ha exigido a Repsol sobre el tema del pago de esos 3.500 millones que en su momento se decían que tenía de pasivo ambiental. Nosotros hemos aprobado un acuerdo acá entre YPF y la provincia donde marca de cómo va a sanear su pasivo. Creo que la diputada no lo ha leído o no está informada de eso. Creo que estuvo en la insercesión donde nosotros hemos prestado acuerdo a esto y después que se está haciendo de acuerdo a la ley 3.122 todo el relevamiento y en 5 años tienen que mejorar su pasivo. Y me parece importante que estemos informados los diputados. Creo que la diputada no se ha informado y nos sorprende la verdad si creo que solamente para después hacer declaraciones mediáticas presenta este tipo de proyectos cuando en el día de ayer tendría que haberle consultado todas las dudas que tenía al presidente del Instituto. El balance que nos deja siempre que viene un funcionario creo que un funcionario ejecutivo es positivo. Para nosotros es importante que nos haya clarificado o a muchos que les haya clarificado de los diputados que estuvieron presentes la ley de hidrocarburos que se está tratando y que tiene media sanción en el Senado que básicamente los puntos más importantes es elegir sobre el petróleo no convencional sobre offshore que si bien estaba en la 17.3.19 que es la modificación justamente de esta ley se avanza y se clarifica mucho más con respecto a esto y con la recuperación terciaria que tampoco estaba muy clarificada en la 17.3.19 Lo demás creo que son cuestiones que se han actualizado que son importantes para las provincias una decisión de la OFEPI de poder llevar adelante la modificación a la ley de hidrocarburos y creo que ha sido positivo. Lo que es preocupante en Santa Cruz es la falta de inversión de las operadoras tanto Panamerican como Sinope, como Roche que nosotros le hemos renovado el contrato a Panamerican desde el 2008 a Oxy que ahora es Sinopec en el 2010 y en el 2012 a Roche y que hay un declino importante en la producción sobre todo en Panamerican y muy alarmante lo de Sinopec en los últimos meses que ha bajado más de 800, entre 800 y 900 metros cúbicos día su producción petrolera y Panamerican desde el año 2008 a la fecha en un 35-36% también la producción Mientras YPF hace una inversión millonaria y muy importante y ha subido su producción en los yacimientos que están muy cerca del de Panamerican y el de Sinopec que todos dicen son yacimientos maduros y que es una realidad pero que Panamerican y Sinopec no están haciendo las inversiones por eso nosotros vamos a hacer desde la comisión de seguimiento una citación a las empresas tanto Panamerican como Sinopec y Roche para ver y que nos especifiquen cuáles son las inversiones que van a hacer en los próximos años y que son los más los más importantes